putin si señores vamos a hablar de putin dice que maduro lo está haciendo mal bueno mi gente ventana al mundo 24 horas en un comunicado que dio esta semana que pasó putin juega con la diplomacia que es la diplomacia solamente una hipocresía pero en los políticos la hipocresía tiene por nombre diplomacia así que seguimos quiere quedar bien con eeuu y le dice que el bobo de cúcuta alias maduro está haciendo las cosas muy mal en declaraciones que putin dio dice que venezuela no está preparado para una democracia como la de eeuu señor putin déjeme decirle que está muy mal venezuela necesita una democracia y una intervención militar ya pero señor putin usted está muy mal en decir estas palabras porque un pueblo exige democracia libre y democracia ya fue muy vago en las declaraciones pero aceptó que maduro lo ha hecho muy mal pero dice que no deberían imponerle le dice al presidente de eeuu que no debería imponerle la democracia en venezuela no pues que sigue una dictadura así toda terrible y consumiendo a los venezolanos lentamente que locura señor putin porque no se viene a vivir a venezuela unos días con sueldo mínimo a ver si es capaz y ahí si dice no que siga maduro no le impongan nada pobrecito este señor está jugando con dios y con el diablo un tira y encoge mantiene una posición tan ilógica también putin declara que ya no tiene tropas en venezuela eso ya lo sabíamos pero él no se de fácil mi gente dice también que los militares podrían volver un tira y encoge este señor está jugando como lo dije anteriormente con dios y el diablo está lavando las manos como pilatos para abandonar poco a poco a maduro pero sin que maduro lo sienta y se dé cuenta y quedando bien con el bobo de cúcuta según putin su único interés en venezuela actualmente son los millones de dólares que tiene invertidos y que le deben en venezuela comentó algo muy particular mi gente y que nos tiene a todos pensando mucho mucho que el presidente juan guaidó es un hombre capaz y muy inteligente capaz de hacer cosas que ni él mismo se imaginaba y que lo tiene sorprendido bueno mi gente del mundo de youtube y de todas las partes donde nos oyen espero que les gustara esta información dale like suscríbete y espero tus comentarios activa la campanita compártelo para que se sepa un abrazo odioso y hasta una próxima chao chao y y y y y y y